Encantador de serpientes Esta pieza va incluida en el video de los 100 suscriptores Pero por cuestiones de etiquetas y para que llegue a más gente La puse así por separado Obviamente sin el detrás de cámaras y sin los efectos especiales ¡Disfrútenla! Hola, hoy vamos a comenzar con un nuevo tutorial Pero antes... Tranquila, tranquila Lo que tienes que hacer es hipnotizarla Tranquila, vamos a comenzar Encantador de serpientes Para esta pieza vamos a usar el re, el mi, el fa y el la Y también el sol, el la, el si bemol y el re ¡Gracias! Si les gustó este video por favor denle un poderoso like Y también suscríbanse para que sepan en que momento subo videos nuevos ¡Saludos! ¡IchTI settings! Gracias por ver el video.